¡Eeeeh! ¡No le disparen al pinche camión! ¡No le disparen perros! ¡No le disparen perros! ¡Estoy a punto de morir! ¡No puedo morir muchachos! ¡No puedo morir! Sean bienvenidos una vez más a TurboFostona. Yo soy Chad. Continuamos esta invasión alienígena con la historia de Crypto 137 aquí en Destroy All Humans. Nos metimos en el área 42, el área más exclusiva y reservada y secreta de todos los Estados Unidos. Y pues estamos afrontando las consecuencias, muchachos. Aquí ya pueden ver dos generales. Ya la última vez nos quedamos que nos robamos o destruimos, mejor dicho, uno de sus proyectos. Y ahí, mira, ya lo terminaron. Ya lo tienen correcto. Nada más están copiando nuestra tecnología, muchachos. Esto no se vale y esto no se puede. Pero le está saliendo todo cháfame. ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ja, ja! ¡Biche! ¡Hotcake ahí! ¡Volador! ¡Nope! ¡No funcionó! ¡Ya está! ¿Esa es tu sofisticada arma asquerosa? ¡Dígale a MacCutty o no es que MacGillicutty que haga volar esa cosa! Imagínense qué obsesión, o sea, de haber visto una nave espacial con tecnología así súper, súper avanzada para empezar a hacer tu hotcake, ese horrible. Que dice, se estrella el nuevo avión. Hicks habla del sabotaje y Amquist de incompetencia. Pues, a ver qué onda. Ahí está, ahí está. Se ve bonito, hasta lucecitas tiene, muchachos. Comenzamos esta misión, como ya habíamos dicho, en el Área 42, que se llama Escóndete y... Oh, no, 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 es cierto. Agáchate y cúbrete, se llama. Mira, tenemos este uniformecillo, muchachos, de vaca. ¡Ja, ja! Sería bastante genial. Yo creo que con este pasamos inadvertidos, muchachos. A ver, que ya llega al campo de pruebas. Perfecto. Yo creo que con este pasamos inadvertidos, muchachos. No creo que nos peleen ahorita en este momento. Ok. Perfecto. Ahorita, ahorita nos lo chingamos, muchachos. Vamos a ver. Usamos el holobop en este carnal que convenientemente estaba de espaldas. Otra vez le damos la bienvenida al general... No, no es general, ¿verdad? Es el Cabo Cabito, muchachos. Cabo Cabito. Yo creo que aquí tenemos que llegar con todas las de la ley, ¿no, muchachos? Porque la neta no creo que... O destruye las fuerzas aéreas de una vez por todas. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Pues vámonos. Cancelemos esto. Y llegamos como vaca, muchachos. ¿Cómo demonios, no? Imnotiza al conductor del camión. Ah, mira, qué pinche conveniente. Pero hipnotizarlo, ¿cómo? O sea, ¿lo hago bailar o lo llamo? Pues vamos a llamarlo, a ver qué rayo. Ah, shit, no puedo desde aquí, cabrón. No puedo desde... Ahí está. Orden de implante, perfecto. Hipnotizado, muchachos. Ahí está. Fue bastante sencillo, pero ya lo logramos. ¿Eso es una bomba, acaso? ¡Oh, por Dios, sí lo es! Wow, 10,000 megatones de potencia esa cosa, muchachos. Tengo miedo, tengo miedo. No sé en qué la quieran usar. No creo que la quieran aventar al aire, porque si no le dan, esa cosa regresa a la tierra y le hace un hoyo hasta el centro de su núcleo, muchachos. ¿Quién sabe cómo está? Pero ya hipnotizamos según este güey, ¿no? Ok, perfecto, carga pesada, dice ahí, como demonios, ¿no? ¿Y ahora dónde la...? Pero esa, o sea, ¿qué propósito tiene? ¿O se la quieren implantar a la nave esa horrible que están haciendo? Escolta. Ah, perfecto, perfecto, venga. Vale, hijos de su madre. ¡Ay, no, esa no era, esa no era, esa no era! ¡Uy, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, güey! ¡Huye de aquí! ¡Aventé una chingada bombota! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, güey! Creo que explotó todo. Abre la puerta, aguántenme, aguántenme, aguántenme. ¿Dónde, espérate? ¡Ahí está, ahí está! ¿Dónde se abre esa madre? ¡Ahí está! ¡Rápido, cabrón! ¡Uy, ay, me desmucho madre! ¿Dónde está disparando? Cualquiera va a sufrir las consecuencias. ¡Ah, eres tú, perro! ¡Adiós! Písale, que yo voy con patines. ¿Quién más? ¡Táquese! Tú eras el holobob que agarré hace ratito. Vamos a ver si le podemos conectar una de estas. Y hago como que no sé qué onda, ¿no? ¡Bom! ¡Bom! ¡Vámonos! ¡Y ni siquiera mi bomba explotó! ¡Ja, ja! Písale, papi. Písale, yo te hago aquí el paro. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Aguanta, aguanta! Mira, este güey no sabe ni qué tranza. ¡Vaquita, ven aquí, vaquita! ¡Vaquita! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo para arriba! Esas antenas no creo que sean útiles. Vamos a la goma. Vaquitas, lo siento. Pero son peligrosas para mi misión. Me voy a llevar una de estas. ¡No más para el hijo de su madre! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Mira nada más! Ni me había dado cuenta de esta madre. Pero bueno. Funcionó. Eso está bien. A ver, ¿dónde están hijos de su madre? Ya los vi, hijos de su madre. ¡Ya los vi, perros! ¡Demonios! ¡Ando en un nivel, muchachos! ¡Ey! ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? No toques al conductor. ¡Espérate, muchacho! ¡Espérate! ¡Uy, güey! Casi se le clava ahí una pinche vaca. ¡Explosiva! ¡Y radioactiva! ¡Aguántame, aguántame! ¿Dónde están? Acá, una por ahí. Otra por acá. Otra por allá. Otra por acá. ¡Y esta me la llevo como garantía! ¡Chíngale! Eh, pues supongo que... ¡No! ¡Séptate! ¡Vámonos! ¡Sácalas del camino! ¡Del camino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Sécalas acá! ¡Vámonos! ¡Ya voy, papi! Tampoco te me pongas, este... Mandón. Porque ¿quién crees que es el que manda aquí, perro? ¡Chingao! ¡No puede ser! ¡Le reseté! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu pincho! ¡Le reseté una piedra! ¡Un pinche rocón asqueroso en la cara! Y el huevón este dice... ¡No, ¿sabes qué? A mí no me afectan las piedras, mi chavo. Ni que estuviera hecho de... ¡Pinche este! Carne y hueso. No, no, se la jaló. Se la jaló impresionantemente. ¡Vamos! ¿Qué dice? Mata soldados usando rocas. ¡Eso es lo que intento! ¡Maldita sea! Aparta las minas, verteba. ¿Cuáles son las...? ¡Ah, la madre ya las vi! ¡Las encargo, chavo! ¡Las encargo! ¡Vámonos! ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me resetaron... ¡Méjate! ¿Dónde van ustedes, cabrones? ¡Demonios! ¡Demonios! ¡No! ¡Explotó con una mina! Sí, ya me di cuenta. Y todo por estos chingados camioncitos que no aguantan unas bombas. No aguantan nada. Y todavía estos cabrones que aguantan piedras. Son unos... ¡Ah, chingonería! ¡Ándale, ándale! ¿Dónde vas, cabrón? Te vi, vi tus puercas asquerosas intenciones. A ver, vamos a poner... ¡Qué pinche de esta madre! A ver si con eso funciona, ¿no? Mientras vamos a andar todo lo que encontramos para acá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí le damos, sí le damos, sí le damos, sí le damos! ¡Antes! ¡Eso! ¡Eso! Hijos de su madre, es que de repente... ¡Espérame, espérame, espérame, que hay minas, hay minas, hay minas, hay minas, cabrón, hay minas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Salvamos esa! Hay un chingo de minas, hijos de su cola. ¡Ay, un buen, ay, un buen, ay, un buen! ¡No te ves a estrellar, cabrón! Pero mames, sí están bien escondiditas, muchachos. Vamos aquí. Aquí le dejamos esta y ya que se larga. ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras, papi! ¡No te mueras! ¡Tú aguanta, camioncito! ¡Aguanta, camioncito! Bien, tú vas bien, papi, tú vas bien. Vamos a ponerles esto para acá. Ahí está, yo con eso nos deshacemos de ese güey. Por atrás no viene nadie. Venga. ¡Venga! ¡Eso es todo, demonios! ¿Qué más, qué más? Híjole, se me fue el objetivo de matar con minas. No me digas que hay minas aquí, güey. Porque sí, va a estar pinche feo. ¿Qué más, qué más? Ok, abre la puerta, perfecto. Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Eso! Aguanta, aguanta. ¡Eso! ¡Aguanta, yo te hago el par aquí, papi! ¡Tú pásale! ¡Dale, dale! ¿Dónde están estos cabrones? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Creo que protegí el golpe. No sé si lo protegí, pero... Todo va bien, todo va bien. Vamos bien, vamos bien. ¡Qué hijos de su madre! ¡Eso, eso! Anticipamos la bomba, anticipamos la bomba. ¡Aquí está el demonio! ¿Qué es de su madre? ¡No, no, no, no! ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ya casi llegamos, ya casi llegamos! ¡Ya casi llegamos, papi! ¡Ya casi llegamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, come tu pinche madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí! ¡Aquí llevamos control! Estamos expuestos, pero podemos esquivar, podemos esquivar. ¿Viste? ¡Vamos a esquivar, papi! ¡Eso! ¡No, no seas, no, no seas, no, no! ¡Aquí no me disparen, hijos de la chinga! ¡Aquí no me disparen, cabrones! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Cubierto, cubierto! ¡Váate, váate! ¡No, a este güey, a este güey, a este güey! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta tú, biche de desmadre! ¡Ay, corre, tu pinche cola! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, aguantan, aguanten! ¡Ay, ay, ay! ¡No le disparen al pinche camión! ¡No le disparen, perros! ¡No le disparen, perros! ¡Estoy a punto de morir! ¡No puedo morir, muchachos! ¡No puedo morir! ¡Venga, venga, ya llegamos, ya llegamos! ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Patincito del diablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? Escolta de dispositivo nuclear, venga, sí, sí, sí. ¿Les vamos a partir su madre, va? ¿Va? Nada, nada, nada. Activa el dispositivo nuclear. ¡Perfecto! ¡Aguántame! ¡Aguántame eso! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está prendiéndose! ¡Ya está! ¡Lo logramos, hijos de su madre! ¡Ahí les dejamos un regalito, muchachos! ¡Ahí les dejo! ¡Un pequeño detalle de parte de nosotros! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Progreso a desactivación de la bomba! ¡¿Qué?! ¡Ah, ya! ¡Es que ellos van a venir, verdad! ¡Mantos soldados usando cohete de vértebra de perro! ¡No seas mamón! ¡¿Qué vienes aquí a chingar tú?! ¡Maldita sea! A ver, ¿dónde están los cohetes? ¿Dónde están los cohetes? ¿Y quién los avienta, chingado? A ver... ¿O hay cohetes aquí? ¿Hay alguien atrás de mí? ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Pérate, pérate! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sí, sí, ya lo vi, cabrón! ¡Eso! A ver, ven aquí tú, cabrón. ¡Ven aquí! ¡No, no, tú! ¡Eso! 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 ¡Au hijo de tu madre! ¡Eso ya está de mi lado! ¡Vengan aquí a ustedes, profesores! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¿Dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? ¡Tú, pérate! ¡Eso! ¡Aguanten, aguanten! ¡Hijo de tu madre! ¡Perfecto, perfecto! ¡Tranquilos ustedes! Estos güeyes están... ...de chingativos, eh. Ya vi que de aquí salen... Vamos a ver... ¡Venamos a este lado bombas! ¡Administrémonos bien, vaya! ¡Uy, cabrón! ¡Ah, fue mi propia bomba! ¡Es que ya anda la defensiva tan cabrón! ¡Que no sé ni qué tranza, muchachos! ¡Ojalá! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Tranquilos! ¡Sólo faltan dos minutejos! ¡Dos minutos! ¡Ay, güey! ¡Cabrón! ¡Ya te vi! ¡Ya vi dónde salieron los pinches besos! ¡A ver, ven aquí, papi! ¡Ven aquí! ¡Te espero! ¡Te espero, mijo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Olé! Yo creo que debería mejor... ...dejar que este cabrón... ...me dispare. Y así me chingo a todos. Pero, a ver... Necesito otro carnal que se rife los... ¡Los cuetones! ¡Justamente! ¡Anda esperando! ¿Quién me disparó, hijos de su madre? ¡Ya te vi, ya te vi, papi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, mijo! ¿Qué te espero? ¡Te estoy retando, cabrón! ¡Mónale, perro! ¡Ah, no lo di! Ahí está. ¡Dame otro, dame otro, dame otro, dame otro, papi! ¡Dame otro! ¡Hijo! ¡Rubienta! ¡Listo! ¡Su madre, mientos! ¡Listo! ¡Ey! ¡Oh, no! ¡Por poquito! ¡Y me la desactivan por andar viendo a esta madre! ¡Demonios, muchachos! ¡Por poquito! ¡Carletos! ¡Dijo Carlitos! ¡Eso estuvo muy cañón! Estuve jugándole al vivo mucho tiempo, ¿eh? Mejor... Vamos a ponernos ya al... ¡Ay, cabrón! ¡Qué idiota! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Oh, shit! ¡Me voy a morir! ¡Otro, otro, otro! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, huevón? ¡Hijo de... Un chico! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Está abajo, abajo! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡46 segundos! ¡Hola, muchachos! ¿Cómo están? ¿Qué deberían hacer? ¿Sube al platillo? ¡Ah, perfecto! ¡Me largo, me largo! ¡Vámonos! ¿Dónde está el pinche platillo? ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Písale, muchacho! ¡Adiós, Nicanor! Yo me largo, tengo 30 segundos para irme. Y voy bien pinche tranquilo. Mira nada más cómo voy patinando hacia mi navecilla. ¡Adiós, perrines! ¡Me les largo! ¡Se acabó, muchachos! ¡Se acabó! ¡Lo hemos conseguido, creo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ahí les dejo con un pequeño problemita! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, 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 ho! Mira nada más qué explosión, chido. ¡Adiós a su pinche nave! Digo, a su base horrible. ¡Ahí dice! ¡Explota una fábrica de banderas militares! ¡Ah, huevo! No van a decir que era. ¡Gloriosa lluvia de barras y estrellas sobre la ciudadanía! ¡Es que aquí el chiste es esconderlo todo! ¡Que no se entere nadie de lo que pasó, muchachos! ¿Quieres explicarme por qué sus tropas están abandonando? ¡El Área 42! ¡No están abandonando! ¡No se están reagrupando! ¡Todo está bajo control! Mientras estés en alguna institución gubernamental, como es el ejército, lo que sea, siempre tienes que mentir para cubrirte. Todos saben que estás mintiendo, pero pues, como tú también lo haces, y todos se encubren el uno al otro, ¡Nada pasa, nada pasa! Es lo que dijo en Santa Modesta. Francamente, general, estoy empezando a cuestionarme sus decisiones. Te digo que ese güey es el cabrón, es el chido. ¡Mis decisiones tiene guasa! No sé qué es guasa. ¿Está diciéndome que este espía comunista quiere vengarse personalmente de usted? Este cabrón alcanzó a salvarse de la explosión, ¿eh? ¡Ajá! Creo que no entiende a lo que nos referimos. ¡Demonios, muchachos! Ya llegamos hasta la boca y a las acciones del presidente. Esto se va a poner interesante, muchachos. Esto se va a poner color de hormiga. Color de ant. ¡Ay, ya te encabronaste, mi amigo! Pues sigue encabronándote, muchachos. Ahorita te va a cargar el payaso sabrosísimo, sabroso. Porque ya vi que vas en el aire y yo tengo una nave espacial. En una de esas tengo que desmadrarte para que no vuelvas a meterte en el camino. ¡Furón! ¡Ya se va! ¡Eso! ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué les dije? ¡Allá vamos! ¡Ah, demonios! Si me ponen a tirar esa madre, estaré feliz. ¡Yes! Logramos la misión. ¡Ay, hijos de su madre! Ya, 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 ¿para qué? Ya, para qué. ¡Vámonos al demonio! Continuamos con la siguiente misión. Aquí estamos ya, muchachos. En una siguiente misión. Ahora tenemos que saber qué demonios tenemos que hacer. Porque yo pensé que íbamos a ir a perseguir al sujetín este. Pero la neta no sé. Ahorita nos dicen qué tranza. Llega a la ubicación indicada. Perfecto. Vámonos. Voy a hacer desmadre de una vez. Es que ya, muchachos, andar de sigiloso ya no se me da, ¿eh? Ya una vez que me dan chance, que me dan permiso, es como de... ¡Vámonos ya, demonios! ¡Vámonos! ¡Pérate, espérate! ¡Joder, tu madre! Son danal, son danal. ¿Por acá andes de jocoso? Venga. Destruya. Ah, mira está. Perfecto. Perfecto. Protege a... ¡Uh! ¡Oh, my goodness! Se va a poner esto, pero sabroso, muchachos. Un minutejo. ¡Vámonos! ¡Umm! ¡Anda escaneando! Entonces, es de reconocimiento a nuestra misión, muchachos. ¿Qué está, qué está? Aquí está. ¡Muchachos, droncito! ¿No pudiste hacerlo más arriba, cabrón? Dijiste, me vale, madre. Yo escaneo a... Es que si no, ¿cómo voy a obtener imágenes claras? Dice este güey. ¡Vámonos a unos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se quiere rifar? ¡Vámonos! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Oh, shit! Me faltó tantita pila. ¿Dónde está el dron? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ay, carnal, me espantaste, mi hijo. ¿Cuánto? 30 segunditos. Venga, podemos. Podemos. ¿Quién y quién? ¿Quién se rifa? ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Espérame tantito. Espérame tantito. ¡Oh, hijo de tu madre! Ah, podía explotarlo con la mente. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te metas con droncito! No se metan ustedes, hijos de su madre. Aguanta. 10 segunditos nada más, papi. Yo creo que no va a estar así de pinche sencillo, pero bueno, vamos a ver. En una de esas. ¿Qué dice? Protege al dron. ¿Estamos protegiéndolo? Sin un segundito nada más. Llega a la ubicación. Perfecto. Ah, voy a tener que andar protegiendo varios de esos, ¿verdad? Bueno, pues vayamos, chingas. Si de eso se trata, pues ya. Vámonos. ¿Qué otro droncillo o qué tranza? Destruye lanzamisiles aéreo. Ah, cabrón. ¿Y dónde está? Ahí lo vi. No, no es cierto. ¿Dónde está? Ah, cabrón, pate. Ahí lo sé, cabrones. Ok, tengo que proteger. Seguir protegiendo al droncito. Pate, no le hagas nada, cabrón. No le hagas nada. Eso. Uy, güey, agarré una caderita chingona, eh. Si no, me jodé a este güey. Vamos, vamos. Ya se murió ese. Falta uno. Eso, te vi. Tus porcas intenciones. No vi dónde está el... Mis altimisiles. Creo que lo desmadré hace ratito, justamente, muchachos. Tremones. Vamos a ver si... Si era este. Órale, cabrón. Este güey. Eso, eso, eso. ¿Hay otro acaso? La tupeta y le están... Le están pegando. Este güey. Tú, cabrón, le estás pegando. Vamos a ver. ¿No hay otro? Shit, no. ¡Ey! ¡Ey! No te di permiso de que tocaras a mi droncito, chingao. Ningún pinche momento, cabrón. Momentos. Lo bueno es que escanea rápido el carnalito, eh. Un minutito. Y ya escaneó todo. Maldita es eso del... ¿Cómo se llama? Del portamisiles. Me lo chingué antes, muchachos. Me lo debieron haber contado, ¿no creen? Eso, sube el platillo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós, perrines! ¡Me les voy! ¡Me van a extrañar! Y ahora me toca a mí destruir, supongo. Eso sería lo mejor. Esa sería la mejor opción, muchachos. Perfecto. Perfecto. ¡Bum! Hay algo nuevo. Debe de haber algo nuevo. A ver. Veamos. Puro cañoncito. Puro tanquecillo. Diviértele. Mira cómo respetan las calles, eh. No rompieron ninguna de las rejas ni nada. Qué buena onda. Qué buena onda. A ver. Destruye estructuras de defensa militar. Ok. ¿Y qué? Destruye Santa... ¡Oh! ¡Destruye Santa Modesta! ¡No seas mamón! Ok. A ver... ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! Espérame tantito. Estoy muy agresivo, muchachos. Mira, un Iron Man. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué haces ahí? ¡Jiji! Ahí andaba el carnalito. Bueno, sí puedo pasar la misión, muchachos. ¿Dónde están los de defensa? Aquí está uno. Ah, no. Pero ya me lo había chingado. Ahí vi otro. Ah, no. Pero eso es un Iron Man. ¿Sí, no? Bueno, era un Iron Man. O sea, tengo que destruir todo, pero... Ah, acá está, acá está. ¡Ah! ¡Carnal! Este te lo di. Te lo di nada más, mijo. Te lo di. Gratis. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y a qué horas? ¿Dónde estás, cabrona? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi. Eso. Necesitamos muchos de las torretas. Tiraron un chingo de las torretas. O sea, que prácticamente tenemos que encontrar todas las que hay aquí. Es que también, ¿quién instala una torreta ahí afuera de su casa? Pinches changos locos. ¡Ay, Iron Man! ¿Cómo estás? Ya no implicas ninguna amenaza. Mucho... Hijo de qué cucho madre. Me espantó. Ah, que sea chingazo madre. ¡Oye! ¡Jijí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito, muchachos! A ver. Necesitamos encontrar más cosas. Más cositas. Mira esas cosas. ¿Qué onda? ¿Qué hacen ahí? Oye, aguantan bastante, ¿eh? Mira. ¡Wow! Aguantan mucho, muchachos. A ver. Es que... ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, ya vi! Son... Son kamikazes, muchachos. ¿Quién iba a decir? No, pues entonces tenemos que evitarlos. Por el bien de todos. A ver, aquí había una. Sí, perfecto. Me faltan cuatro nada más, muchachos. Cuatro. Y nos vamos. Cuatro y destruimos el mundo. Mira, tres nada más. Ya estamos. Tres más. Faltan tres más. Salgan de ahí donde quieran que estén. Donde quiera que estén. ¿Esta era una? No sé. Pero lo madre. ¿Dónde están esas madres? ¡Ay, ya te vi! Te voy a matar con tu propio pinche... ¡Ay, pendejo! ¿Cuál era? Ahí está. ¡Órale! ¡Pum! ¡Chacalaca! Ahí está otra. Ahí está otra. Y no menos falta una. ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! No te veo. No te veo. ¿Dónde estás? ¡Shit! Falta que me vaya sin una, muchachos. Este sería horrible. No he pasado por el medio de la ciudad. Aquí estás. ¡YES! Ahora sí, muchachos. Podemos sacar este bonito juguete. ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Ay! ¡Wii! ¡Ay! Este también... Este nunca me gustó este lugar. ¡Órale! ¡Comódalo! ¡Comódalo! ¿Qué trance? ¿Ya no tengo o qué? ¡Ya no tengo! ¿Y luego qué se carga? ¿Con qué se carga? ¿Con la destrucción? ¿O con el sufrimiento humano acaso? Tenemos que ver. ¿Sí? ¿Ya no tengo? ¡Wow! Pues veremos. Tendremos que ver cómo se carga. Yo creo que así, muchachos. ¿Sí? ¿Acaso? Ahí está. Pues vamos a sacar el boom sónico, ¿no? A ver qué hace. ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ah! Esto es lo que necesitaba antes, muchachos. Mejorar mi boom sónico, ¿no? Que hace tiempo estaba intentando hacerlo y nada más, no. Nada más no pude ni con las ganas del mundo, muchachos. Este vamos a usarlo en lo que se recarga lo demás. ¡Mira! ¡Ahí viene un pinche Iron Man corriendo como loquito! Muchachos, ya no eres competencia. ¿Qué? Me gusta tu entusiasmo, pero ya no eres competencia. Ya nada más eres así como un peón, muchachos. Eres una corcholata y una lata de frijolitos ahí corriendo por la vida. ¡Guay, destruíte! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito también, chico! ¡Tú también! ¡Vámonos! ¡Eso! Estamos a seguir destruyendo cosas. Creo que me gasté muy rápido esa cosa, ¿no? A ver, ¿será? ¿Será? Creo que ya sé. Creo que ya sé. Vamos a ver. Aquí viene algo. Vamos a robar vidita de aquí. Ya está. Incluso también. Ah, aquí está. Aquí está, papi. ¿Ya vieron? ¡Perfecto! Déjame convertir más cosas. Ahí está. Y ya podemos, este... ¡Eso! Vamos a seguir destruyendo gente y cosas. A ver, vamos a ponernos. Ya ven, ya tenemos destructor cuántico. ¡Po de su madre! Es que es un muy buen cañón, ¿eh? La verdad está muy chido. Déjame ver si lo puedo usar. ¡No! Es que necesito tener un chingo. Pues bueno, vamos a la vieja usanza de destruir todo con un rayo mortal. Además, siento que le pones un poquito más de emoción, muchachos. ¿No creen? Algo así como... Sí, un toque, un toque de alien. Porque normalmente la gente, o sea, piensa que los aliens son así bien tranquilos y nada más andan ahí raptando vacas. ¡No, muchachos! Tenemos poder. Tenemos poder para desmadrar todo lo que sea. Tenemos rayos mortales. Tenemos sondas anales también. ¿Cómo no? Eso, los destruiste como si fueran cucarachas. Esas porquerías. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita destrucción, muchachos! ¡Qué bonito! Y hasta aquí vamos a dejar... ¡Hijo de eso! Se me fue ese... ¿A qué hora? ¿Quién sabe? Ah, sí, cuando estaba protegiendo al dron. Pero bueno, continuamos esta onda. Como pueden ver, ya se va a poner bueno. Ya se inmiscuyó el presidente en esta onda. Ya le fueron con el chisme de que andamos destruyendo todo. Y esto se va a poner bonito porque supongo que van a sacar fuerzas especiales y cosas más así, más destructivas para nuestros rayos, para nuestras armas. A ver si pueden, pues al menos echarnos pelea, ¿no? Hacernos como mosca ahí. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo, lo más mínimo, les gustó. Yo regresaré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia que ya estamos en la recta final de este juego. O al menos eso es lo que me gustaría pensar. Pero bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por ver. Bye.